Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de cocina rico con Fanny, con Fanny. En mi canal vas a encontrar recetas dulces y saladas, ricas, fáciles y nutritivas que es lo más importante. En el video de hoy estaremos preparando un delicioso brownie de plátano. ¡Exquisito! Si quieres saber cómo prepararlo, sigue viendo, comencemos. Los ingredientes para nuestra preparación son 150 gramos de harina de avena, 3 cucharadas de miel, 3 plátanos maduros, 3 cucharadas de cacao amargo, 3 huevos, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vainilla, 1 cucharadita de polvos de hornear y frutos secos para decorar al gusto. Ahora vamos a la preparación. En un plato, con un teledor vas a moler tus 3 plátanos. Si son grandes los plátanos, haces 2. Recuerda que mientras más maduro está el plátano, más dulce. Y comenzarás a moler. Está bien molido nuestro plátano. Lo vamos a dejar a un lado y vamos a traer nuestro bol. Y aquí vamos a poner nuestros huevitos lavados. Si tus huevos son grandes, le pones 2. Y yo en este caso, como son pequeños, me voy a tener que poner 3. Vamos a comenzar a batir un poco. Ahora vamos a poner la miel. Mezclamos. Vamos a agregar la vainilla. El aceite de oliva. Mezclamos. Vamos a agregarle el cacao amargo. Y lo vas a mezclar suavemente porque es muy volátil el cacao. Vas a mezclar bien. Cuando tengas bien mezclado, vas a poner el producto estrella, el plátano. Mezclas bien. Este brownie es muy nutritivo, rico, fácil de hacer, económico y sobre todo, delicioso. Y vamos a empezar a hallarle nuestra harina de avena. Vamos a echar la mitad. Y ahora colocaremos el resto de harinita de avena. Recuerda que la avena absorbe mucho líquido. Este tiene que quedar un poco más claro. Si te pasa eso, le vas a agregar unas colchadaditas de agua. Agua de la llave nomás. Unas dos. Y vas viendo tú que te tiene que quedar más líquido. Todo depende de la avena. Vamos a ponerle otras dos. O sea, aquí yo le puse 4 cucharadas de agua. Y ahora le vamos a poner el polvo de hornear. Puedes reemplazarlo también por bicarbonato. Mezclamos bien. Y ahora ya que tengas tu mezcla hecha, vas a probarlo de dulzor. Y ahí tú vas a decidir si es que te gusta más dulce o menos dulce. ¿Ya? Yo lo encuentro perfecto. Y aquí ya estamos para poner nuestra masa a un molde. Yo tengo un molde acá y le puse papel de mantequilla. Si tú no tienes papel de mantequilla, lo enmantequillas bien o lo puedes aceitar. Y después le pones un pelito de harina para asegurar que no se te vaya a pegar tu preparación. Si tú no tienes un molde así como este, lo puedes hacer en una budinera. No te compliques en eso. En un molde redondo. Y aquí vamos a agregar nuestra preparación. También en el molde. Ahora vamos a ponerle... Vas a picar un poquito los frutos secos. Si tú no tienes frutos secos, no le pongas. Pero si tienes chispitas de chocolate, le puedes poner... Puede ser coco rallado. Lo que tú tengas. Fruta picada. Eso es al ingenio de cada uno. Yo le voy a poner algunos frutitos aquí picaditos, trozaditos. Y lo vamos a llevar al horno a 180 por 20 a 25 minutos. Recuerda que no tiene que ser mucho rato en el horno porque queremos que este brownie quede más bien húmedo. Así que con 20 a 25 minutos es suficiente. Y va a estar listo tu delicioso brownie de plátano con cacao. Ya miren, ya está. Le faltan unos un minutito. Nomás va a sonar el horno y está listo nuestro brownie. Así que ahora, después que lo sacamos del horno, lo vamos a dejar enfriar y después se va a cortar. Porque si no, se va a desmoronar. Bien, amigas y amigos, hemos terminado nuestro exquisito brownie saludable. Recuerda, muy muy saludable para disfrutar en familia. Y ahora viene la parte más difícil de Fanny Cocina. ¡Probarlo! Lo vamos a partir. ¡Wow! Está muy húmedo. ¡Qué rico! ¡Vamos a probarlo! Quedó exquisito, amiga y amigo. Quedó de una textura rica, húmedo. Pero exquisito. Y amigo. Así que prepáralo, amiga. ¡Prepáralo, amigo! Te lo recomiendas Fanny Cocina. Bueno, amigas y amigos, eso es todo por el video de hoy. Si yo pude, tú también. No olvides de ponerlo en práctica. Suscríbete en el botoncito rojo. Y es gratis. Y me estarías apoyando mucho. Comparte a tus demás amistades este video. Dame un me gusta si te gustó esta receta. Coméntame si te gustó o cómo lo preparas tú. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Todo lo que vas a necesitar está en la cajita de información. Y no se te olvide, toma agua. Agüita de la vida, le digo yo. Hidrátate, amiga y amigo. Y verás que cambiará tu metabolismo. ¡Qué bendición! ¡Cuídense mucho! Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Bendiciones!